Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. El día de hoy quiero presentar para ti un diseño en diferentes colores con una almendra muy especial que espero que te guste. Vamos a trabajarlo. Tengo ya preparada la uña plástica y coloqué la forma para escultura para realizar una punta esqueleto. Vamos a trabajar una reversa que será muy larga, muy pronunciada, y la trabajaremos en trapecio inverso con el acrílico petal de la colección Bright. Voy a tomar la primer perla. En esta ocasión probablemente utilices hasta tres perlas por el largo de la reversa que vamos a realizar. Vamos a colocar la primer perla justo en el centro. Vamos a empezar a presionarla y a llevarla hacia los laterales para que quede muy uniforme. Y voy a comenzar a darle forma de trapecio inverso. Recuerda que una reversa de trapecio inverso la vamos a formar como si fuera un cuadrado muy recta, pero aquí estamos haciendo un poquito más angosta cada vez más hacia la punta. Termine completamente recta en esta área. Con una diagonal perfecta en los laterales. Voy a tomar una segunda perla para el área central. Coloco de igual manera. Este tipo de reversa puede que quede también muy delgada por el hecho de que está tan larga. Entonces es muy importante que consideres checar esta parte. Y si es necesario en el encapsulado también cubrirla con acrílico cristal para que no exista algún problema de que la uña quede delgada o no exista ningún peralte que pueda reforzar la aplicación. Y vamos a comenzar a colocar la tercer perla que me ayudará a formar el área de cutícula. Desvanecemos perfectamente y volvemos a marcar los laterales rectos de manera diagonal para formar nuestro trapecio inverso. En este caso, como puedes observar, de alguna manera estamos rompiendo las reglas de estética que te comentamos en diseños anteriores en cuestión del largo de la almendra y la congruencia que debe tener con la punta. Sin embargo, es importante que consideres que en esta ocasión se hace únicamente como parte del diseño y no es recomendable que siempre la hagas de esta manera, solamente como parte del diseño que es la esencia de alguna manera digamos ya que también va a llevar una parte de diseño en la parte superior como una lúnula. Vamos a comenzar a trabajar ahora con el Organicolor ocre el cual voy a colocar en los laterales. Recuerda que este Organicolor es de la gama Organicolors. Voy a tomar una primer perlita y la vamos a colocar en el lateral formando un triángulo. Vamos a llevarla muy bien hasta las anclas de tensión. Limpiamos y en esta área vamos a cortar en sesgado para que se forme un triángulo. Este diseño es muy geométrico, es muy simétrico y es necesario también que consideres fijarte perfectamente en qué número o en qué cuadrito estás trabajando de un lado para que del otro lado lo hagas exactamente en ese cuadro que quiere decir que tu diseño se vea en espejo. Lo que se ve de un lateral se ve exactamente igual en el otro. Vamos a aplicar igual el ocre de este lado. Recuerda siempre trabajar con la punta de tu pincel para las anclas de tensión para que de esta manera pueda llegar bien el color sin manchar la almendra que previamente trabajamos. Vamos al mismo corte recuerda que del otro lado fueron dos cuadritos en diagonal y de este será exactamente la misma medida. Ahí está. Con esto finalizamos de utilizar este color y vamos ahora con el Blue Ocean de la misma gama Organicolors que colocaremos en toda esta parte para completar la punta. que quede delgadito ya que sobre esto también vamos a colocar otros artículos u otros Organicolors para darle también un poquito de matiz a este color. Como puedes observar también son colores que puedes estar intercambiando de pronto por otras tonalidades. Puedes hacer este diseño tal y como está pero por ejemplo con colores metálicos tal vez con negro, oro y plata y hacerlo también un poquito más versátil y elegante para la ocasión que amerite. Ahora voy a tomar el Organicolor Metallic Violet este es un Organicolor de línea de nuestra clasificación de los Organicolors metálicos. Este Organicolor solamente lo voy a tomar para matizar un poquito el azul colocándolo en la parte central desvaneciendo un poco hacia punta y un poco también hacia la línea de sonrisa. Para finalizar nuestra base de colores vamos a trabajar finalmente con una mezcla de glitter que es el Glitter Pong Rock que es una mezcla básica donde solamente utilicé tres partes de acrílico cristal por una del Glitter Pong Rock. Este es un glitter muy brillante es un glitter iridescente que te ayudará también a darle diferentes tonalidades a otros colores en esta ocasión lo vamos a aplicar justo en la punta voy a desvanecer muy muy ligerito hacia arriba. Ya que colocamos todos estos elementos que conforman nuestro diseño vamos a esperar un poquito a que sequen y después vamos a trabajar con una capita de acrílico cristal para poder delinear sobre ellos. Vamos a tomar una capa de acrílico cristal para colocarla solamente de manera muy delgada no vamos a encapsular sino que únicamente voy a cubrir y a uniformar todas las aplicaciones que acabo de realizar. Esto lo hago para poder delinear de manera mucho más cómoda sin que exista ningún problema de que pueda quedar la línea en algún plano diferente ya que obviamente todos los colores que aplicamos tienen de pronto diferentes grosores y diferentes niveles entonces de esta manera lo uniformamos esperamos a que seque y vamos a poder delinear de manera sencilla. Una vez que secó nuestra base de acrílico cristal que colocamos para uniformar la superficie vamos a utilizar nuestros art club para darle algunos delineados voy a comenzar con el negro con el cual voy a formar un triángulo recuerda que los estampados geométricos siguen muy de moda y principalmente los triángulos son un protagonista de este tipo de estampados vamos a formar un triangulito en esta área primero con la brochita así muy delgadito después lo vamos a rellenar con este mismo color trata de tomar cantidades o cargas de esmalte muy ligeras para que seque lo más rápido posible recuerda que puedes trabajar perfectamente con esmaltes y después encapsularlos en detalles pequeños como este siempre y cuando trabajes de manera muy delgada para que evites también que a la hora de encapsular se pueda correr el esmalte y se arruine por completo tu trabajo ya que colocamos este triángulo ahora vamos a utilizar nuestro nail art en color morado igual con la parte de la brochita con este vamos a delinear el área entre el ocre y el azul para que todos los colores se vean perfectamente delineados sin tener que utilizar forzosamente alguna técnica de fileteado u otro tipo de técnicas que te puedan hacer perder un poquito más de tiempo para estos diseños tan elaborados voy a volver a utilizar el negro pero ahora para delinear nuestra reversa de trapecio inverso delimitarla del color ocre puede ser delgado también un poquito más justo en la orillita tomo un poquito más para darle continuidad realmente este diseño como puedes ver se basa mucho en las líneas especialmente rectas por supuesto que tú puedes estar trabajando auxiliándote de todos tus art club en diferentes tonalidades puedes ahora utilizar también de nuevo el negro pero ahora con la parte de la punta de metal para hacer algunos trazos sobre el área del ocre recuerda siempre te comento que en este tipo de trazos trates de soltar un poquito tu mano y dejar fluir también el estilo propio que tú mantienes y posees es muy importante que no trates de imitar tanto las grecas o los garigoles que nosotros trabajamos sino que fluyas un poquito más y puedas descubrir tu estilo incluso de líneas que realizas antes de finalizar vamos ahora con el blanco de nuevo con la brochita con este vamos a delinear un poquito nuestro primer triangulito que trabajamos tomamos un poquito de esmalte delineamos de manera también recta procurando que quede lo más delgadito posible recuerda que si tienes algún error lo puedes corregir con un poquito de monómero y tu pincel limpiando y retirando los excesos lo voy a hacer a continuación para que puedas observar en caso de que tengas algún error puedes delinear incluso puedes hacer un poquito más delgada la línea todavía pero siempre y cuando te recomiendo que utilices monómero es muy importante porque si utilizas acetona tal vez lo retires fácil y rápidamente pero las cerdas de tu pincel también se ven afectadas por el mismo líquido y para finalizar antes de dejar secar por completo vamos a utilizar ahora el color amarillo y vamos a realizarle una serie de puntitos muy pequeñitos aproximadamente del tamaño de un balín para que más o menos consideres la proporción uno tras otro para hacer un pequeño estampado en esta área ahí está de esta manera terminamos de trabajar todo lo que es el estampado en la parte de la base y lo vamos a dejar secar por completo para poderlo encapsular una vez que secó nuestro esmalte vamos a colocar el acrílico cristal para encapsular y recuerda también que es muy importante que consideres si tus líneas fueron delgadas y con muy poca cantidad de esmalte no es necesario esperar tanto para que pueda secar incluso cuando tú trabajes un set completo de este tipo de diseño mientras vas haciendo los demás obviamente las uñas anteriores ya debieron haber secado pero si considera que las líneas sean muy delgaditas para que no tarde tanto tiempo en secar vamos a encapsular hasta el área de cutícula en este caso recuerda que nuestra reversa en trapecio inverso que fue muy larga solamente es como parte del diseño y no aporta gran soporte a nuestra uña por lo cual hay que encapsularla para que pueda tener buena resistencia vamos a terminar entonces de encapsular la punta para después dar el limado ya que se cuela encapsulado vamos a retirar la forma para escultura de manera muy ligerita y vamos a comenzar a dar el limado como estamos acostumbrados por laterales siempre quita los pequeños excesos que puede existir en la parte baja dándole forma a la cuadratura de la uña y por supuesto también la parte superior con un limado envolvente vamos a pulir ahora con la lima esponji una vez que ya terminamos de dar el limado a toda la superficie para cuadrarla y darle la forma a nuestra uña vamos a limpiarla con nuestra gasita con Synergy todo el dedito perfectamente que quede toda esta área que estamos trabajando completamente libre de polvo muchas ocasiones queda en el dedito o queda en la parte baja y a la hora de colocar el finish gel te encuentras algunos grumitos que pueden ser precisamente causa de no limpiar bien con Synergy Wipe vamos a trabajar una lúnula decorada utilizando dos glitter que son Sunshine y Punk Rock en estas dos mezclas esta ya la pudiste ver en el fondo que la utilicé es exactamente la misma 3 de cristal por una de glitter y lo mismo en la de Sunshine 3 de cristal por una de Sunshine es una mezcla básica de glitters que recomendamos para tener un buen manejo y resistencia vamos a aplicar estos dos colores vamos a comenzar con el color Sunshine voy a tomar una cantidad mediana una perla mediana la vamos a colocar en el centro y vamos a empezar a moldearla llevándola hacia la parte superior presionando que quede muy ligera no tan gruesa voy a desvanecer un poco hacia arriba y le vamos a dar exactamente la misma forma que tiene nuestra reversa de trapecio inverso vamos a limpiar que no quede absolutamente ninguna partícula de glitter sobre la almendra para que no se vea sucio o contaminado nuestro diseño ahí está y vamos a colocar ahora el glitter Punk Rock en el área de cutícula fíjate que interesante también este tipo de glitters al ser iridescentes como se difuminan y se entremezclan perfectamente entre sí puedes ver que se fusionan y observa como en la parte central entre lo que es el azul del Punk Rock y el amarillo observamos como se vuelve verde este tipo de contrastes los puedes formar perfectamente con los glitter para utilizarlos tanto envases completamente difuminadas imagínate por ejemplo un diseño muy sencillo en la punta con este difuminado y arriba tan solo algunos trazos con el arte o cristales puede lucir bastante sin que hagas tanto trabajo mientras seca vamos a retirar nuestro producto de aquí y vamos a adherir para finalizar nuestro diseño solamente un pequeño cristal Swarovski de forma cuadrada en color plata con un poquito de resina y ayuda de unas pinzas voy a colocar una pequeña gotita de resina y la vamos a colocar nuestro cristal justo en esta área ahí está si te das cuenta inmediatamente se adhiere porque la resina fue muy muy poquita y eso nos ayuda a que adhiera rápidamente y tenga mayor solidez todavía y que no se desprenda vamos a finalizar nuestro diseño ahora sí colocando nuestra capita de protein bond en área de cutícula solamente aquí en los costados que será donde estaremos aplicando el finish head vamos a cubrir muy bien toda el área encapsulada sin tocar nuestra lúnula decorada solamente la vamos a dejar así podría decirse que mate pero obviamente por el mismo brillo del glitter ya tiene un brillo muy intenso cubrimos muy bien el frente y vamos a curar en la lámpara hoy una vez que transcurrió el tiempo de curado retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño geométrico simétrico en otro tipo de tonalidades también que vienen para esta temporada recuerda que tú le puedes cambiar a los colores que tú desees o tu cliente te requiera trabájalo y espero que te guste muchísimo realizarlo soy Manolo Rosas y nos vemos muy pronto hasta luego 구caido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!